Así es, la artista urbana Denise Michelle Tejada, mejor conocida en el mundo artístico como La Perversa, anuncia a través de su cuenta de Instagram que se encuentra embarazada de su segundo varón. Aunque la artista de 22 años no dio muchos detalles, la misma aseguró que continuará trabajando y que nada la va a detener. La noticia confirma rumores que páginas de farándula habían estado comentando las últimas semanas. ¿De qué? 22 años. Apóyame que de pa' más. Usted me ha dicho un ejemplo, usted no, usted es promotor artístico. Usted dijo a la artista, hágame favor, mencióneme cinco éxitos de esa artista que el público la había escuchado, cinco. Por favor, usted dijo a la artista. Esa tremenda, inflamante artista. Usted, cinco temas de esa artista, cinco. No me llegan. Yo me acuerdo cuando la venta arriba. No, Natalí no es de ella. Cuando la venta arriba es que yo me acuerdo de los temas. Oye, esas son personas que tú llegas a los establecimientos comerciales real y, por ejemplo, a cualquier oficina están ahí sentados y la gente realmente no lo sabe distinguir. Pero no las queme así. No, porque es la verdad, no las sabe distinguir porque la mayoría de artistas han basado su carrera, su trabajo solo en redes sociales. Y yo no digo que está mal, está bien, pero hay que, deben entender que hay otros medios masivos que son, por ejemplo, la brecha digital todavía en la República Dominicana es amplísima. O sea, no todo el mundo tiene acceso a internet y no todo el mundo utiliza redes sociales y por eso es que nunca llegan a ser artistas populares y se quedan como el amigo suyo, que dura 20 años de carrera artística y sigue siendo un artista de discoteca. Ay, Dios. ¿Qué es el lápiz? Pero aquí está la barra de no me la queme, aquí es la perversa que está anunciando. No, pero que no es que más, pero yo simplemente te hice una pregunta, cinco temas, porque ella es artista, cualquiera de los muchachones hay que nos pueda ayudar, cinco temas de la perversa. A ver si la gente nos llama y responde aquí cuál. Es decir, que la puse muy difícil, la puse más difícil. Entonces, ¿eh? Es para mí ya lo que tenemos que decirlo. Es para mí ya lo que tenemos que decirlo. Dame la cámara y dame la cámara. Hoy salió un video de ella y J-Wan Villalona. Hoy salió un video de ella y J-Wan Villalona. Yo me atrevo a decir que la pb se está jugando con eso. Para promocionar el video nuevo que salió de J-Wan. ¿Qué? Claro que sí. Salió un video nuevo de J-Wan, míralo aquí. La perversa. Pero que cuando ella subió el video de la zona, o sea, de cuando tú estás allá en la clínica, en la pantalla, decía el nombre de ella, Denise Michele, y salió el bebé moviéndose. Eso no puede ser tan inteligente. Ok. Cuando ven a hacer los intestinos. No, eres bebé, no, verdad. Ella subió una historia y se ve la pantalla. Porque fue real. Cuando tenga la barriga, yo le creo. Está bien. Vamos a investigar. No puedo confirmar todavía, pero investigaremos. A ver si Villalona tiene algo que ver con eso. Lo vamos a investigar. Mira, yo te voy a decir algo. Eso yo no se lo creo a la perversa. Cuando la perversa me enseña la barriga de par de meses a ellos, yo le voy a creer que hay que embarazada. Hasta ahora para mí eso es para vender. Yo sí sé lo que usted quiere ver de ella y le enseñé la barriga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ejemplo, si ella no se relaja. Si ella nada más. O no, 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 no. Por eso no, porque hay mujeres que no valen ni un peso y relajan con eso. Pero, por ejemplo, si ella nada me hubiera subido esta foto, ¿verdad? Tú dices, ok, pero que ya antes subiese esa foto y sumbi de en historia donde ya te la clínica y se ve la pantalla y se ve el nombre. Dice de ni mi ché, carajito, moviéndose voy a que ella. A ver, intrusupe, a ese que yo voy. Tú me entiendes. Tiene 30. Eso se hace en camba, mija, eso se hace sucedida. Ya, leen, y tú tú no hace un video, le ves de te encamba, para ponerle en la pantalla azul, en la sonografía. La imagen artificial, eso se hace con ChaGPT. Ay, no. ChaGPT, ¿verdad? Yo no le creo a la pibesita. Hasta que ella tenga cinco meses de embarazo, que se le vea la barriga. Nada más y le creo yo que ella se embarazada. No, ella tiene que tener cuatro meses para los cuatro meses que se sabe. Para promocionar el nuevo disco de J1, porque ella hace que se inventa un sonido. La otra vez fue de que le pichó la goma, de que yo me, de que si yo que es un lío, que se iban a dar dos golpes al otro día, se citan un tema juntos. Ahora un embarazo. Pero ya sonó uno los otros días y que qué amiguita y maravilla de J1 y salió acabándola. Guarda este contenido, vamos a un par de meses. Ella tiene, si es de verdad, ella dice, porque ya confirma que varón. Soya tiene que tener cuatro meses, para los cuatro meses que se sabe el sexo del bebé. Ya que hay mujeres que a veces ni siquiera maravilla. Es que se le nota después a los sexos. Ay, no, por favor, no nos pongan en eso. Para tener uno que aguante estas zozobras, de que estar pendiente al sexo, que esto, que aquello, que la perversa es una revelación de sexo, que hay baby chau de la cerveza, que si es de fulanito, que si es de perecero. No, por favor, dejen eso así. No, déjenlo para allá. No, 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 no. Ya tú sabes. No queremos ser castigo, ve. Ahora estamos respirando aire limpio. Sin Yailin. Sin Tecachi. Sin, ¿cómo que se llama? El pájaro chovero. Que sea mucho. Sin Melvin. Sin Melvin. No, no, no. No, no, es de castigo ahora de aguantarnos la perversa. Vamos a dejarla descansada. Descansa, perversa, también. Voten en Instagram. Ah, pero mira, escúchame. Ahora bien, lo hay que bueno. Como estás embarazada, coge tu licencia, bebé, por favor. Descansa. Retírate de los medios. Ya dice que no se va a detener. Ay, no, no, no. Voten en Instagram de quién, de quién ustedes creen que el papá de bebé a perversa. Jay Wan o Lomiel. O Villalona. O Villalona. O Villalona. O Villalona. ¿Quién es? Aneuri, mándame esto. ¿Quién cree usted que es el padre del bebé de la perversa? Jay Wan, Lomiel o Villalona. Esperamos sus respuestas.